Seguimos siendo la misma entidad y no queremos blanquear en absoluto nada. Es un partido que ahí está, hay algunos que nos gustan más o menos y no queremos blanquear a ninguno, porque ahora iremos a ver, esperemos que nos reciban los partidos independentistas y no los queremos blanquear. ¿Qué iremos allí? A recitarles nuestro decálogo y no vamos a blanquear a ningún partido independentista, pero creemos que ahora es el momento de vernos con todos, porque es un momento nuevo y vernos con todos simplemente por una cortesía institucional, después de las elecciones. Luego veremos qué tipo de relación tenemos con cada partido, esto es otra historia, pero blanquear nada. Después de las elecciones teníamos previsto hacer una rueda de visitas a los partidos, esto se comentó. El debate en profundidad de cada partido, eso no lo hemos, porque eso queda pendiente a partir de ahora qué haremos con cada partido, es decir, los partidos constitucionalistas con los cuales nosotros nos hemos relacionado siempre, pues lo tenemos muy claro. Hay algún partido como este que aún no está en el Parlamento de Cataluña y en el futuro veremos qué tipo de relación llevamos con ellos. Pero el debate en profundidad no se ha producido aún, pero sí la decisión de ir a ver a todos los partidos, que son cosas distintas. Porque somos una entidad transversal que solo nos unimos para esto y con Vox aún no hemos decidido qué tipo de relación política vamos a tener con ellos, porque aún no hemos hecho el debate en profundidad.